Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad para los que no me conocen y en el video de hoy tengo un pequeño haul de jean de unos leggings que me compré, unas calzas, como le quieran llamar y quiero mostrárselos porque están buenísimas, ustedes saben que yo les hago videos siempre trato de ir comprando cosas para ver la calidad de la tela, la calidad en cuanto al producto, cómo llegan, los tamaños, los talles les hago hauls de leggings, de blusas, de abrigos, de accesorios, etc. para que ustedes puedan ver calzados, también tengo haul de calzados, para que ustedes puedan ver la calidad y comparar un poquito acerca de estos productos y llegando el momento de comprar puedan saber escoger bien. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con este pequeño haul de jean. Vamos a empezar. Primero les quiero mostrar estos leggings que compré y después me compré algo más, algo extra que se los quiero mostrar me parecieron lindas, así que por eso las quiero compartir con ustedes. Bueno, me compré estas leggings que me encantaron, ¿sí? Como siempre les voy a dejar la fotito por este lado de la pantalla para que ustedes puedan ver más, ¿sí? Tengo un montón de videos de jean, un montón, así que vayan a verlos así por lo menos ven la calidad de las telas. Ya les digo, a mí me sirvió muchísimo ver otras chicas, otros videos de compras en jean porque en base a eso pude decidir qué prenda comprar y qué prenda no, qué prenda de buena calidad y qué prenda no, ¿sí? Entonces les recomiendo que vayan a verlos. Bueno, vamos a empezar por estas leggings, miren qué lindas que están. Son en color negro con naranja, la parte de atrás es así. También tiene su colorcito, su bordecito naranja. Tiene un detalle y es que en esta parte, como ustedes pueden ver, tiene una transparencia que es lo que hace que quede tan bonita puesta. Es muy linda, tiene transparencia de la parte, digamos, de afuera y también en la parte de adentro. ¿Ven? La parte de abajo de la pierna tiene toda transparencia, queda muy muy bonita. La tela es excelente, no se transparenta para nada, es muy muy buena. Es elástica, es elástica, pero ojo, tengan cuidado porque vienen bastante grandes los talles. Entonces siempre traten de pedirse un talle menos, ¿sí? Dentro de los rangos que le da jean, que están casi perfectos, a veces vienen un poquito más grandes. Y si no, no hay ningún problema, pueden devolverlas, no tiene costo alguno. Si a ustedes les llegan pedido una bolsa de 20 productos, 10 productos o los que sean, 2, y quieren hacer un cambio, no hay ningún problema. Lo devuelven y lo vuelven a comprar y es lo mismo, ¿sí? Pueden pedir el reintero en la cartera GIN o a la tarjeta con la cual pagaron, sin ningún problema. Así que también tengo videos de devoluciones de GIN, creo que tengo 3 o 4 videos donde explico todo, ¿sí? Todo, absolutamente todo. En el último video explico lo de las etiquetas, porque a muchas no les llega la etiqueta o no la ven. También la dirección donde hay que enviar productos y lo hacen por correo, si lo hacen por su cuenta. Es una dirección que les va a llegar también de la misma forma que llega la etiqueta. No a todos es la misma dirección, así que chequeenlo. Cómo es el tema de los códigos, las bolsitas. Tengo todos los videos súper completos para que ustedes puedan ver y sacarse todas las dudas. Bueno, sigamos. Preciosa, me encantó. Me gustó divina. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho este color con naranja. Me pareció súper, súper linda. Así que bueno, por supuesto que esta la dejamos. Otra cosita, este haul no tiene ninguna devolución. Todas me gustaron. Todas quedaron perfectas, así que esta es la que más me gustó. La que más me gustó. Miren qué bonita que está. Estas leggings simulando un cuero, una cuerina, así unos pantalones de cuero. Pero lo más bonito es el detalle que tiene en el costado. Miren, tiene esta transparencia con estos brillitos desde arriba, desde la cintura hasta el tobillo. Es divina. Es preciosa. Esta es la que más me gustó. Miren, les voy a poner un poquito para que vean, digamos, cómo es la tela. Mira, ¿sí? Es un simil cuero. Por supuesto que no es cuero. Y tenemos esta parte del costado que es así, transparente con esos brillitos. No, no. Queda aparte divina. Van a ver la foto que les estoy poniendo. Queda preciosa. Es toda negra. Con los costados en transparencia. Me encantó. Esta es la que más me gustó. Ahora vamos a seguir con esta otra. Que miren, esta es toda negra totalmente. Pero, como pueden ver, tiene aquí una transparencia, aquí otra transparencia de ambas piernas. Miren, es toda negra, ¿sí? A veces uno necesita tener este tipo de leggings, todos totalmente negros, porque combinan con todo. Aquí tiene una pequeña transparencia, ¿sí? Y aquí abajo está la otra. ¿Ven lo que les digo? Ahí está. Quedan muy, muy bonitas. También les dejo la foto para que la vean. Es totalmente negra. La tela, por supuesto, también es una tela muy buena. No transparenta para nada. Miren lo que es. Bien elástica. No es esa tela dura. Ni tampoco es esa tela súper, súper finita. Realmente es espectacular, es hermosa. Me encantó. Y, bueno, esta también se queda. Y, por último, tengo esta otra que me encantó. Es un poco raro el color, pero me encantó. Miren. Es así, negra con amarillo. Me gustó porque en la parte de abajo, miren, no es recta. Es, tiene un corte en diagonal, ¿sí? Es un poquito más ancha, cosa que no queda bien, bien ajustada en la parte de abajo. Queda un poquito más amplia. Y queda muy, muy linda puesta. Muy bonita. Se les voy a dejar también la foto por aquí para que la vean. Y la parte de atrás es de esta forma, en la parte de arriba y en la parte de abajo se ve así. Pero ven que tiene esta formita, digamos, como si fuese en diagonal. Quizás de la parte de atrás lo noten un poquito más. Miren. ¿Ven? No es un corte recto, ni tampoco es ajustada, ajustada totalmente. Entonces, me pareció súper linda. Muy buena. Y me compré unas zapatillas amarillas con negro también para combinarlas. Que creo que ya, para cuando vean este video, ya lo voy a ver publicado a ese haul de calzados. Y después me compré. Miren cómo viene. Sí. Vienen 12. No. Vienen 10 medias soquetes cortitas. Pero lo lindo es que, miren, vienen todos estos colores. Miren qué lindo. Tenemos rosa, un verdecito lima, negra. Este es un rosita más viejo, blanca, celeste, lila, verde, un verde agua y un color salmón. La verdad que todas están divinas. Vienen así, en el paquetito. Y son de algodón. Son de muy buena calidad. Eso es lo que me gusta. Miren. Son de muy buena calidad. No son esas medias que provocan transpiración en los pies, en absoluto. Están muy, muy lindas a ser de algodón. Esto es lo que yo buscaba. Y aparte, son cortitas, sí. Van al tobillo. Y las pueden combinar con todo tipo de ropa. Porque tienen todos los colores. Desde los colores neutro, blanco y negro. Hasta colores como rosa, lila. La verdad me encantaron. Súper, súper lindas. Se las súper recomiendo porque son espectaculares. Estas medias de muy buena calidad. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Por favor, suscríbanse a mi canal que es de muchísima ayuda para mí. Activen la campanita, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.